activar el estabilizador bueno, graba me imagino que ya turismo, aparcamiento mira, bicicleta llevando al perro turismo, caravanas este es el colegio un poco de razon un poco de razon este es el razon si quieres mirar un cuento ¡Suscríbete al canal! 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 Empezamos a subir Ahí va ¡Agua! Ya estamos arriba, en la parte de arriba De la cascada, puede ser esas intensas escaleras, pero vamos, estamos en los vadillas ¡Agua! ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ¿Esta anda aquí? Vamos a ver... Un poquito nada más... Un poquito nada más... ¿Vamos a cambiar? Si está diciendo una piedra de la mara... Pero cabrón... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Nieza todas las ne Intel o Reno? ¿Sí? ¿No puede ser el chile en el seducio en Internet? ¿Nieza el chile? ¿ послед . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí estoy seguro que no va a hacer calor en verano. ¿Dónde se va? ¿Cómo dices, campaignsores? Aquí está. Y arriba, donde hay una piedra, donde subirse. Pero es muy resbalosa, busy, reclama. ¿No? ¿Cómo podemos hacer caral que esto sea? No. ¿Estamos, coño, dónde hemos agarrado? Sí,feto, voy a... El agua tiene peces, ¿no? ¿Veis montante? Imagínate formaciones durante millones de años de estalaquisitas. estamos dentro de la cueva vale de la cascada y nuestra continuación que impresionante como impresiona la verdad es increíble la caída de agua y en el que estamos en un lugar subterráneo vale que os muestro las imágenes es impresionante como cae el agua como brota es increíble es increíble la caída de agua y el 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 agua vamos a seguir el recorrido vale ahora que es impresionante impresiona como un manantial de algunos de los pocos que tiene españa está aquí en zaragoza aparte que hay aguas termales por cierto que no había comentado tenemos una zona de aguas termales ah ah vamos a seguir el recorrido vale avanzamos increíble y ahora vamos a seguir avanzamos por las grutas es una pedazo de cueva vale ahora ves como hay humedad en el techo con mucho re agua en las paredes mucha humedad como en el suelo se nota que esto no para de filtrar vamos es la pesadilla de cualquier reparador cualquier vivienda el tipo de formaciones que tiene a pesar que se ha hecho la cueva con el propósito de sí aún así pues filtr Jetام estamos saliendo estamos el flash y salimos ahora vamos a ver donde está su cuento está gueto mision y los niños y luis ahí está evidentemente la fecha dice hacia allá así que vamos a ir hacia allí vale vamos a bajar a vale si el puente y aquí tenemos el puente como hemos salido hemos salido de este dentro de la piedra y aquí tenemos el puente donde está parte de la gruta y la cascala que lo veíamos desde allá arriba y desde allí se ve la gente que va bajando mogollón de gente y ahora que es alto es bastante alto seguimos bajando ya qué bonito ecosistema qué bonito y qué tropical se ve porcoso parece centro no parece europa norte pero tampoco parece lo típico españa se aparece la españa del norte entre por ahí zona de asturias aquí está súper bonito así pin 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 hijo mío mira qué bonito lo recomiendo venir es es muy bonito pero dijo mí sí 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 amor mirá qué bonito los lirios y sabela sabes que son líderes plantas los lirios durante los cortos sin y yo qué bonito sí vamos a ver ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí hay truchas bebés. En este criadero aquí están las pequeñas. De este criadero del hotel. Avanzamos. La verdad que es impresionante. Mira aquí es donde baja el agua de la cascada. La verdad que baja el agua de la cascada. La verdad que baja el agua de la cascada. La verdad que baja el agua de la cascada. Y aquí salimos de la cueva. Esta cueva nueva y ahora vamos y avanzamos. Siguiera habiendo más estanques de truchas. Ahí está otra flecha hacia allá. Vamos. Llegamos a una especie de parque. Con merendero. La salida es una buena subida. Con lugares muy bonitos. Así que quien venga tiene que tener ganas de caminar. Ah, mira donde entramos antes. ¿Te acuerdas? Que de aquí bajamos. ¿Te acuerdas? Vaya vuelta de caminar. Vaya vuelta. Y el paseo es agotador. La verdad. Es increíble. Recomiendo salgada. Es buen calzado. Bastante agua. Y ligeritos. Pero es muy bonito. Vale la pena. Recomiendo totalmente. Chicos, si os ha gustado el video. Suscribiros. Dale like a la campanita. Seguidme en Twitch. Alexmer80. TikTok. Alexmer.80. Y también a mi mujer. Eulenis88. En TikTok. Y a mi hija. En YouTube. Isabela Aprende y Juega. Y también en TikTok. Isabela Aprende y Juega. Chicos, di adiós Leo. Dij adiós. Chao. Chao. Derecho que el de aquí toquito. Muy bonito. Y ya me ha gustado. ¡Suscríbete!